Hace algún tiempo todo empezó entre las clases canciones y amigos que anduvieron conmigo formando una luz que me acompaña siempre que sirvo a los demás Tuve algún sueño que me despertó la tierna sonrisa de todos aquellos que crecieron conmigo dentro de un salón que las ayer hizo en medio de mi corazón Ayudando a crecer a los demás la estrella las allí saludará por todo aquel rincón donde no haya amor Ayudando a crecer a los demás la estrella las allí saludará por todo lugar donde no haya amor En aquel entonces brotaba una flor de un capullito regado por Dios en lo oscuro del alma sedienta de amor por todos los rostros que necesitan amistad Y ahora camino dispuesto a cargar aquellos amigos cansados de tanto luchar por la senda de la fraternidad la fe y el servicio que las ayer no cedó Ayudando a crecer a los demás la estrella las allí saludará por todo aquel rincón donde no haya amor Ayudando a crecer a los demás la estrella las allí saludará por todo lugar donde no haya amor Ayudando a crecer a los demás la estrella las allí saludará por todo lugar donde no haya amor Ayudando a crecer a los demás la estrella las allí saludará por todo lugar donde no haya amor de la fraternidad por todo lugar donde no haya amor aw delante y encontrar y Jeez y y y y y y